Capricornio, bienvenido o bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que vienes este video fue el momento que fuiste guiado o guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a mirar en este mismo instante, Capricornio, cuál es el mensaje de tus guías espirituales para ti en esta semana. Aquí está el mensaje de tus guías espirituales, dice de la siguiente manera, El cambio está dentro de ti, confía en tus saberes y en tus decisiones. Es el mensaje de los guías espirituales para cada uno de ustedes, así que hay que confiar un poquito más en tu interior, en tus ideas, confiar un poquito más en cada una de las decisiones, planes, proyectos y propósitos. Es el mensaje de tus guías espirituales para esta semana. Bien, vamos a mirar, Capricornio, en este mismo momento tus energías. No sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Capricornio, te has enfrentado en este mismo momento a algunas situaciones en las que te tienen un poquito confundida, un poquito confundido, porque ha habido mucho señalamiento, ha habido de alguna manera, como algunos comentarios poco constructivos a tu persona, a ti o a tu alrededor. Hay personas que no te quieren ver, digamos que en esa fuerza interior en la que te encuentras, porque estás proyectando muchas cosas positivas y eso es lo importante. Hay personas que en este mismo momento, con ese marco de envidia, con ese marco de toxicidad a tu alrededor, te han demostrado cosas que tal vez de pronto tú jamás imaginaste. Pero gracias a muchas situaciones a las que te has enfrentado, has logrado de alguna manera avanzar en algunos planes importantes que tienes en tu vida. Por eso, en este mismo momento, es importante que esa hipocresía, es importante que todas esas situaciones de estar poniéndote tú tanto en los zapatos de los demás, lo vayas controlando. ¿Por qué? Porque en el mismo instante, cuando necesitas un rumbo, un norte, para que las cosas tomen allí un puntual sincretismo, en tu vida, si sea una palabra de motivación para mirar tu vida desde otra forma o desde otro ángulo u otra perspectiva, es cuando te das cuenta que muestran como un poquito más de indiferencia hacia las cosas y hacia las situaciones. Pero en este mismo momento, esa fuerza interior, pese a lo que te has dado cuenta, te está llevando a ir cumpliendo cada uno de tus planes, de tus proyectos. Indistintamente a las cosas, has aprendido un poco más que en la prudencia se puede avanzar un poco más y eso está muy importante. Si bien hay personas que desde lejos te miran y te observan, ¿cómo has sacado esa fuerza interior y cómo te has proyectado? Eso de alguna manera es lo que a muchas personas tal vez de pronto les resiente un poco el corazón y es donde empiezan a botar ese veneno. Pero de alguna manera te has dado cuenta que con tu forma de ser, con tu carácter, porque pese a muchas situaciones que has pasado, Capricornio, te has dado cuenta que a lo que te ha tocado enfrentar, has sacado ese carácter interno. Y eso es lo importante, ¿por qué? Porque de alguna manera has demostrado a las personas que no solamente es con, digamos, apartarte de ciertas toxicidades, sino que has venido trabajando de una forma puntual en lo que hacías querido. Por eso estas personas que están alrededor siempre te van a ver avanzar. Siempre te van a ver avanzar. Hubo situaciones en las que te tocó alejarte, obviamente, de algunos círculos tóxicos porque miraste que estaban ya como entrando a muchos, a mucho terreno o a mucha parte personal de tu vida y fue importante tú esos cambios y esas transformaciones que has venido haciendo. Has trabajado mucho, has mirado como de alguna u otra manera las cosas han tomado un lineamiento puntual a las cosas. Esas críticas que en su momento te enteraste de quienes menos imaginabas te ayudaron a esa fortaleza interior y puntual. Por eso es importante la manera como en este momento te estás proyectando y estás vibrando. Vamos a continuar midiendo tu energía. En este mismo instante vamos a darte el mensaje y el número de tu ángel para esta semana. Para Capricornio, tu número de ángel de esta semana Capricornio es el ángel número 47. Búscalo en línea en Google y ese mensaje que vas a recibir por parte de tu ángel de esta semana que es el número 47 te va a ayudar a entender muchísimas, muchísimas cosas más. Bien, vamos a continuar midiendo tu energía, no sin antes invitarte a que te suscribas y si ya estás suscrito activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo de manera semanal con el horóscopo. Bien Capricornio, a todas esas energías a las que te has entregado o a las que te has digamos que liberado en donde te diste cuenta que de alguna u otra manera había muchas personas que se alegraban por circunstancias por las que pasabas y al ir cerrando esos ciclos y al ir mirando de otra manera bastante puntual lo que hoy en día miras hacia atrás y parece que no lo hubieras superado es donde empiezas tú a tener o darte cuenta de esa fuerza interna y de lo valiosa y lo valioso que eres en este mismo instante. Fíjate que dentro de una conexión de relación pareja en la que estuviste bastante comprometida, comprometido en donde alejaste muchas personas incluso tomaste ciertos rumbos de indiferencia hacia personas que te hacían ver situaciones un poquito acertadas en ese momento que no había tanta conexión con la parte sentimental con esa conexión sentimental con la que compartías en ese momento porque ese entorno a tu alrededor que sí te consideraba se daban cuenta que pasaban cosas que no estaban siendo honestas en el momento de hecho, esa conexión que te enseñó mucho pese al dolor y a las cosas fuertes por las que pasaste pese a eso, aceptaste muchas cosas y es por eso que en este mismo momento al estar ya vibrando en otro marco de energía te estás dando cuenta como las cosas digamos, las has entendido después de un tiempo pero más vale tarde que nunca porque esa situación te ha enseñado a equilibrar a tener balance, a mirar dentro de ti introspectarte y mirar de una manera objetiva entre la razón y el corazón en este mismo momento hay situaciones que de tu vida se han ido que tal vez de pronto en el momento no entendías entrabas en cuestionamiento pero ya por fin alcanzas a entender cómo de alguna manera has encontrado respuesta en algunas situaciones que se han presentado así que de alguna forma aunque esa conexión que tuviste a tu alrededor y a quien de pronto le aceptaste en su momento muchas cosas mucha toxicidad mucha permisividad y que tal vez de pronto de la noche a la mañana sin dar una explicación puntual y clara se alejó y a pesar que sufriste mucho esa lejanía y que llegó un momento en que decidiste de pronto no buscar más porque estabas entendiendo que esta persona no quería absolutamente nada fíjate que cerraste ese ciclo ¿te dolió mucho? claro que sí pero al cerrar ese ciclo empezaste a entender que las cosas en la vida pasan por algo y que te has sentido que estás vibrando en una conexión totalmente diferente en el sentido que te has dado cuenta que hay personas que quieren acercarse a tu vida para demostrarte realmente cómo es el verdadero tema sentimental obviamente a veces a ti te da Capricornio un poquito de temor por esta situación en su momento que has vivido pero fíjate que hay fibras en tu corazón que te invitan que te impulsan que te motivan a mirar un poquito más allá esta circunstancia tienes que ser un poquito prudente ante ciertas circunstancias de estas personas que se quieren acercar porque realmente digamos que se han presentado marcos paralelos situaciones que se te hacen un poquito extrañas pero tal vez de pronto piensas que es casualidad y no es casualidad es simple y llanamente que las situaciones se van como nivelando o alineando por decirlo de alguna manera Capricornio para que las cosas allí vayan tomando un puntual sincretismo y se vayan tomando una ruta hacia lo que realmente se requiere pero es importante en este mismo instante que si estás vibrando en esta energía empiezas a ser un poquito prudente empiezas a ser un poquito clara o claro hacia lo que realmente quieres ¿por qué? porque fíjate todo lo que aprendiste de esa conexión que se alejó de alguna u otra manera y que tú permitiste muchas cosas es importante que si vas a dar en este momento ese paso queden las cosas totalmente claras ¿qué es lo que quieres? ¿hacia dónde quieres que esa conexión vaya? aunque has recibido en algunas ocasiones como parte de seguridad por parte de esa otra persona que quien se quiera acercar eso no te confíes no te confíes en el sentido de que no que no no tengas confianza no sino que trata en lo posible también de acuerdo a tus experiencias poner los puntos claros sobre la mesa ¿para qué? para evitar situaciones que a futuro tal vez de pronto vayas a a recordar o a repercutir en una conexión de la que en este mismo instante has cerrado ciclos y que ya estás vibrando en otra energía por eso es importante la manera como estás y lo que le has demostrado a muchas personas que tal vez de pronto siempre te han querido mirar o han puesto el palo en la rueda para que en los campos de tu vida sentimental personal familiar no avances o te encontrases digamos que en esas energías convulsionadas es importante en este mismo momento un tema de documentos de movimientos de documentos que los tienes previstos pero hay que tener un poquito más de enfoque en eso cual sea el tema de materia que tiene que ver con manejos de documentos sea cual fuera ese tema y tómalo como te resuene porque en este mismo momento Capricornio es para que ya hubiese habido una respuesta por parte de lo que hace tiempo estás esperando entonces es importante que también te apersones de esa situación de ese movimiento de documentos tal vez de pronto para quienes están esperando respuestas muy positivas en lo que tiene que ver a nivel laboral se puede estar proyectando hacia los próximos días también pero bien Capricornio porque ha cerrado un ciclo en donde alguien que no te valoró y se fue te enseñó mucho y que estás en una conexión y estás vibrando de una manera totalmente diferente ¿por qué? porque el destino tiene alguien especial que va a llegar a tu vida quien te va a demostrar muchas cosas tal vez de pronto ya han habido algunas señales pero lo importante es que lo analices y que lo pienses bien que no mires hacia atrás en ese pasado tóxico que lo que generó fue muchas incertidumbres y que ahora que estás digamos que recuperado recuperado a nivel sentimientos mirando esa óptica de otra forma empieces a aprovechar las cosas positivas que vienen para ti si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los horóscopos y de los videos que subo de manera semanal con amor infinito para cada uno de ustedes Mario Niño ¡Gracias!